No te fijes como vengo, borracho loco y por ti No te fijes como vengo, borracho loco y por ti Es muy cierto como mucho, mamacita ya es por ti No la jodas, no la chingues, guapita fíjate en mí No hagas caso de lo que hablan y no te hagas el rogar Es por ti yo dejo el vicio y te llevo hasta el altar Traigo un corazón muy grande al que no quieres mirar Borracho loco me paso y así no puedo seguir Necesito que me mires, que sin ti no sé vivir No la jodas, no la chingues, guapita fíjate en mí Yo por ti me abriendo un poco Si no salgo este de alodo También te abriendo de un jeje Sin parar caídas al fondo Todo lo hago porque te amo Borracho loco y moro Y mira como ando Camacita No hagas caso de lo que hablan y no te hagas el rogar Es por ti yo dejo el vicio y te llevo hasta el altar Traigo un corazón muy grande al que no quieres mirar Borracho loco me paso y así no puedo seguir Necesito que me mires, que sin ti no sé vivir No la jodas, no la chingues, guapita fíjate en mí Yo por ti me abriendo un poco Si no salgo este de alodo También te abriendo de un jeje Sin parar caídas al fondo Todo lo hago porque te amo Borracho loco y mi modo Borracho loco y mi amor